huele super hola buenas noches disculpa las hojas el dia de hoy es que ya me voy a arreglar llegaste mucho antes de lo pues llegaste antes de la cita que pasa si sabes que yo me arreglo super rápido pero oye me estas viendo ahorita en fachas que es lo que sucede ok mira en lo que platicamos ya si me voy a ir arreglando vale por favor por favor acabo de lavar mis brochas entonces están 10% limpias me quieres acompañar a maquillarme ok lo que pues me maquillo también te relajas no sirve que te relajas con brochas no? no sientes como todos los pelitos pasan por tus orejitas si no? no se con cual voy a empezar bueno si se creo que voy a empezar con esta me voy a poner el maquillaje o no me pongo maquillaje no lo se tu que dices me pongo o no me pongo perfecto perfecto como has estado? oh ya yo la verdad es que no me he sentido como con la mejor actitud pero aquí seguimos dándole con todo son días lo se son días malos días buenos a donde crees que vayamos a ir? ok ok corazón ok entonces no se me quería producir mucho cambiar y así pero creo que con esto esta bien te gusta mi peinado tú solamente vienes aquí a ver mi carita verdad y yo que no estoy arreglado hoy para ti discúlpeme joven mira te cepillo tantito tus orejitas te gusta como se escucha y las pestañas postizas porque traigo la pestaña de 500 besos chiquita y la uña también amor la verdad es que hoy quería andar de tóxica contigo si 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 ya ya amerita como que un poquito de toxicidad entre tú y yo ¿por qué? porque no sé últimamente como que has estado muy distante y a mí no me gustan este tipo de relaciones distantes o sea yo soy 100% amor o nada y como que tú ya no me estás dando esa atención que yo necesito ¿me entiendes? no sé qué pase no sé cuáles sean tus problemas pero lo que tú tengas que hablar lo haces conmigo ahorita mismo antes de que nos vayamos a cenar y pues sigan estas actitudes dentro de tú y yo no mi amor no te la estoy haciendo de pedo para nada o sea lo que menos quiero es porque imagínate o sea de por si porque pues imagínate de por si que no te veo y luego que peleemos ya que nos vemos no 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 eso sí que como que me estresa sí más de lo que debería de estresarme normalmente no porque yo soy una mujer que todo se estresa y que tú y yo estemos como en ese mood que sinceramente no es nada cool para mí no sé en qué momento tú puedas creer que la verdad yo me la paso bien cuando cuando tú y yo estamos mal sinceramente no yo no quiero yo no quiero estar así contigo y si miran las cosas entre tú y yo ya no se pueden solucionar mi amor prefiero decirle adiós a nuestra relación lo siento pero yo si pienso bastante en mí yo sé que no es bueno yo sé que no es muy egoísta incluso pero o sea como porque tengo que yo estar sufriendo no 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 a mí también me gustaría que si en algún momento yo llegara a ser una persona que tiene una mala actitud contigo pues me lo dijeras que me lo dijeras y bueno y si lo cambiamos o yo te diría pues sabes que no me siento cómoda con esto ya y por eso es que yo te lo estoy diciendo bueno para que te lo tomes a mal ni nada igual si ya no te sientes cómodo conmigo mira dímelo lo solucionamos rápido ok que no tienes nada que tienes mucho estrés en el trabajo yo todos los días también tengo estrés de logro y no por eso tengo esta actitud contigo exacto mira yo sé que como persona cometo mil y un errores porque si sinceramente si a diario los cometo pero si no te sientes a gusto en un lugar simplemente dices chao bye no para que fastidiar a la otra persona le fastidias la vida pero pero bueno que se puede hacer en esos casos en los que no sabes ya ni qué decirle a esa personita o sea en esta ocasión tú yo creo que ya es una relación tóxica ¿no? o no entra pues puedo relajarte un poquito para que si tú y yo terminamos pues me extrañes pues sí porque yo no voy a estar para siempre o sea yo me desvelo a veces pensando en qué tengo que hacer para que tú te compenses así que te tienes que quedar conmigo y creo que creo que eso ya no está siendo sano para mí en absoluto no es por eso que mira yo prefiero hablar y si las acciones siguen igual irme corriendo en verdad de verdad como que la base no es de mi color creo que lo es solamente que tengo la frente más quemada y no me empieces a molestar con ese tipo de cosas ya sé que tengo grano en la frente ya sé no empieces a agredirme de esa manera porque me voy a poner de muy mal humor y yo no me quiero desquitar contigo si no de verdad yo no me quiero desquitar contigo porque pues mira de por sí ya estoy como de malas por la situación y lo que tú vengas a molestarme de esa manera así siento que me jalan pero la patilla así pero qué necesidad la verdad es que me estoy tardando ay no no para nada para nada antes de que nos vayamos a comer o no sé qué vayamos a hacer quiero que arreglemos esto porque la verdad es que yo mira mal me pongo mal 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 te estoy pensando siempre imagínate he perdido bastantes amistades simplemente por el hecho en el que yo ya no me siento cómoda ya no siento reprosidad si se dice así no y peor estar en una relación que menos la siento ay no ni Dios lo quiera yo no estoy hecha para eso yo felizmente podría estar te consintiendo dándote besos abrazos pero tú no te dejas no te dejas hacer nada de eso porque si no me voy a conseguir otro novio I'm sorry for you no quería ser tan directa perdóname de verdad que no quería ser tan directa pero no me queda de otra más que decirte eso y ya sé pero no te preocupes que no te voy a engañar antes te voy a terminar y después seguiré con lo con lo mismo así que tú decías chicos perfecto así me gusta que cambies esa bella actitud ok sí claro que lo podemos solucionar claro ay creo que me puse mucho lo voy a solucionar solamente porque te quiero y por qué me llevas a comer a lugares ricos y por qué me quieres aunque no me sepa maquillar exactamente si ya me voy a apurar porque dios mío ya es hora de irnos mira solamente porque te has portado bien en nuestra próxima cita te voy a hacer unas mascarillas que yo ni tú vas a poder con ella debe estar descansado que te voy a consentir mucho ok eso va a pasar bueno pues ya vámonos y arreglamos esta situación que me da mucho gusto arreglar todos mis problemas que tengo contigo no sabes cuánto te quiero y cuánto me importa que tú y yo estemos bien ok pero si me veo bonita solamente me arregle para ti porque quiero que tú me veas bonita y que al verme bonita te vengan ganas de abrazarme mucho de consentirme de que si me ves un pelito así salido pues agarres me lo acomodes y después me des un besito un besito me 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 Gracias.